Buenas tardes, bienvenidos todos, todas. Sí, tenemos 23 personas online y otro tanto acá presencial. Este año es prácticamente la única actividad presencial que estamos haciendo. Pero no queríamos dejar pasar este día, este año, más que este día, este año que fue rápido como un día. Porque es una fecha muy especial. Estamos a 10 años de inaugurado el programa de practicantes y residentes. Y estamos a 5 años de inaugurada la especialización en tecnología en servicios de salud. Entonces, nos parecía que era importante que hiciéramos una pequeña muestra de nuestro trabajo, de lo que hacemos para compartirlo, para ponerlo, digamos, en común con la comunidad para poder, para hacerlo vivo. Porque si no, lo que uno hace y se lo guarda no tiene mucho sentido. Si bien es un trabajo hecho en la comunidad, pero la sistematización, el pensamiento que ha generado la propia práctica, es muy importante para nosotros que lo podamos compartir. Estamos en movimiento. Yo pensaba, bueno, qué decir esto. Que estamos en movimiento a partir de la pandemia, a partir de los cambios, de los cambios de políticas, de los cambios del gobierno. Seguimos moviéndonos en el programa. Cada vez en más puntos del territorio nacional. Estamos, para quienes no están familiarizados con el programa, en Salto, Paisandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Rivera, Cerro Largo, Maldonado, Rocha y Montevideo. Más que el COVID. En tanto en el primero, segundo y tercer nivel de atención, ¿no? En estos años hemos transitado por la formación de residentes, en una forma autónoma, en una forma tutoriada, en una forma colaborativa entre ellos, apuntando a promover y fortalecer las competencias de los jóvenes psicólogos, atentos a las necesidades del sistema integrado de salud, que es allí donde trabajamos. Nuestra intención ha sido formar psicólogos críticos comprometidos con la realidad de la población y de los territorios donde cada uno de ustedes, cada uno de los residentes y practicantes se inserta. Apuntamos a fortalecer la creatividad en el uso de las herramientas para escuchar, para intervenir en las más diversas situaciones. Fortalecer para comprometerse con los equipos, ya que si no es desde una mirada compleja, difícilmente se puedan abarcar situaciones que muchas veces desbordan los manuales. Jóvenes que al egresar con un título especialista están en mejores condiciones para insertarse a nivel de la salud pública, a nivel de la interseccionalidad. Aún falta para que sean captados por el sistema, algunos van al sector privado, otros inician sus propios proyectos dentro de los programas sociales, pero aún falta. Y aún falta que esta riqueza generada por este trabajo conjunto entre la facultad y ACE se revierta en ganancias para el propio sistema. Alentamos la expectativa de poder aumentar las plazas de practicantes y residentes, la expectativa de poder formar más profesionales capacitados para un sistema de salud que cada vez se hace más abarcativo, más complejo en sus niveles. Y entonces, lo que compartiremos hoy son unas breves presentaciones de experiencias que hemos transitado, con, en este caso, colegas de dos diferentes generaciones y con colegas que están a punto de egresar y están procesando, y está bueno cuando uno está procesando un material, poder discutirlo y ponerlo a prueba, digamos, para enriquecerse. Gracias a todos, porque estar acá es un reconocimiento para nosotros y eso es importante, nos seguimos moviendo a pesar de la pandemia. Así que, en primer lugar, bueno, vamos a darle la palabra a Dayana Torres, que nos cuente de dónde viene, que vas a tener que pararte, porque allí está la cámara. Bueno, buenas tardes, yo soy Dayana, entré a la residencia, hice el practicantado en el año 2011, estuve en Ciudad del Plata, en el equipo de salud mental allá, y después que egresé, postulé a la residencia, y hice la, ahí, ahí escucho el eco y ahí debe funcionar, supongo. Y bueno, entré a la residencia en el 2014, ahí estuve un año y medio trabajando en primer nivel de atención entre Zonbúes y en Policlínicas Periféricas del Centro de Salud Cerro. Y después de eso, la rotación que hice, las horas, la... Gracias. ¿Ustedes escuchan algo? ¿Ustedes escuchan algo? No, no, no se escucha más nada. No, no se escucha. Se debe haber desconectado. No se escuchan. Y si nos desconectamos e intentamos entrar de nuevo. Sí, puede ser, sí. ¿Se escucha? Ahora sí, ahora sí. Bueno, estábamos como haciendo un poquito de tiempo, en realidad, yo estaba contando que, bueno, que en aquel momento, ese año, en el 2016... ¿Ahora sí? Ahí me veo. Ahí se escucha bien, sí. 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 Pero yo, necesito que minimices eso para poder... Bueno, ese año se trabajó, este... Este era el contexto, ¿no? Entre lo que se hacía, se trabajaba sobre estigma, como en un proceso de todo el colectivo del equipo SIPPL, y se hizo, por un lado, intervenciones urbanas y, por otro lado, la producción de un audiovisual, ¿no? Y a la vez, que se iba haciendo eso, como transversalmente, como proyecto de equipo, nosotros lo que hacíamos era atender, en mi caso, mujeres que estaban privadas de libertad. Esta presentación es sobre una situación clínica en particular, que a mí me generó mucho pienso, después de que terminé la... Fueron, no sé si todas son residentes, pero bueno, a mí lo que me pasó fue que las cosas las pude ir procesando después y capitalizando los aprendizajes después. Y, en realidad, nosotros teníamos un espacio mensual, los sábados, con docentes de facultad, en el que pensábamos nuestras prácticas. En ese espacio, para mí, fue un espacio muy valioso de producción, de pensamiento respecto a algunas prácticas. Y también me parece que en esta presentación le tengo que agradecer a alguien, que es a Joana Muñoz, la colega con la que yo trabajaba en conjunto, atendiendo a esta paciente de la que voy a hablar, que fue docente de psicopatología, Joana en su momento, y que fue realmente muy solidaria con el conocimiento cuando yo estaba ahí, y me parece que es como muy valioso poder hablar de los colegas, más allá del referente, a veces de la figura del referente, también de los colegas que nos vamos cruzando y que son muy solidarios en su conocimiento como para este proceso que es de aprendizaje, fundamentalmente. Bueno, eso, clínica en la prisión y el nombre, libertad acontecimental con posible zarpar, es algo que voy a ir explicando. Un poco la presentación estéticamente está organizada, sí, yo voy narrando algunas cosas, voy viendo de qué se trata y voy trayendo alguna frase que me parecía importante, por momentos son citas. En el mundo de las paradojas, pretender la salud en el marco de la privación de libertad es sin lugar a dudas un gran desafío y en principio aparenta antagónico. Entonces ahí yo traía como, a mí me pareció interesante cuando encontré esto, ¿no? La definición de 20, esto de estar en salud implica un conjunto de capacidades biopsicosociales, de un individuo, de un colectivo, entre ellas la capacidad vital, el goce como plenitud de vivencia, la comunicación corporal, emocional, de hecho, la creatividad, autocrítica, crítica, ¿no? Eso decía Weinstein casi en los 90, ¿no? Respecto a que era estar en salud. Y en los mismos años, Pallés lo que proponía respecto al proceso de prisionización era que estar en la cárcel implica dejadez en la presentación de la persona, pasividad en la búsqueda de soluciones a sus problemas, constante demanda de que la institución se haga cargo de sus necesidades, inactividad total en el tiempo libre, somatización y alta demanda de servicios médicos, incapacidad para organizar y programar su vida, búsqueda de beneficio inmediata, falta de perspectiva futuro. Ahí está lo antagónico, ¿no? En principio desde la base de la definición misma. La otra. Yo les voy a hablar hoy de Leonor. Leonor, que tenía 20 y pocos años, yo atendía con Joana Muñoz, como les decía. Siempre en el servicio PPL atendíamos de a dos, a veces con otra psicóloga, a veces con la trabajadora social, en este caso yo atendía con ella. Y llega Leonor y cuando le preguntamos cómo está, nos dice, estoy zarpada, no soy así. Llevo un momento que no aguantas más, quiero salir, quiero bajar para trabajar, quiero ver la calle. Y nos muestra los cortes que tenía en el brazo, que se había cortado con una baldosa y tenía una venda. Leonor, que no se llamaba Leonor, este es un nombre que elegí para poder hablar de ella, fue abusada durante varios años de su niñez, violada por un extraño en la pubertad, institucionalizada varios años en una API por el abandono de su familia de origen, y en la cárcel donde recibían en aquel momento no solo llevaba el signo de PPL, persona privada de libertad, las PPL, como dicen en el INR, sus presentaciones efusivas, exaltadas y en ocasiones violentas, sus disturbios, junto a las interpretaciones, resonancias, juicios y valoraciones de quienes las presenciaban y las protagonizaban, han producido otros sellos que se suman a su condición de presa, siendo definida en ocasiones como manipuladora, brava, y a veces cuando hablaban de Leonor en el servicio de salud decían la bicho. No era algo que a ella le dijeran en la cárcel, no que en el equipo decía, ah, sí, la bicho, ¿no? La bicho que le dio una patada al odontólogo al día que le sacó una muera. La bicho que se cortó de vuelta a la bicho, se quiso matar de vuelta. Yo traía una frase ahí de Persia, mucho Persia en ese momento, que dice, la autodestrucción no es solo una perversidad desatada contra el sí mismo, sino un reflejo sobre el propio cuerpo de la lógica social destructiva del capitalismo dominante. En el delirio autodestructivo, la propia crueldad desafía la brutalidad social. A la semana, que la habíamos conocido, se había intentado colgar con una sábana, nosotras nos enteramos en la consulta, porque en el servicio de salud nadie había pasado eso como un intento de autoeliminación, y le preguntamos, ¿cómo estaba? Estoy re zarpada, dice de vuelta, ¿no? Cuando lloro, me encierro, siento impotencia, yo me quería ir. La siguiente. Al mes siguiente llega encanicada, ¿no? Entonces, nos dice, me tomé todo junto de noche, estoy re zarpada y la verdugueada de que me psicologicé, me deshago escortándome, yo no aguanto más, te juro, para paliar el dolor me en canico, la pasta arruinó mi vida. Ya hace un año que no consumo, me quiero ir, ya no aguanto más. Quiero dejar la tumbereada, pero si no te paras de mano, te agarran de pinta. ¿Me van a seguir llamando? A mí me hace bien. Entonces, vamos teniendo estos encuentros, donde ella siempre se trató de matar en alguna ocasión, previa al encuentro, y se define un seguimiento semanal. Dadas las efusividades, las impulsiones, los actos de muerte reiterativos y las ideas de muerte fijas, hablamos con la médica de familia, con la que ella tenía un buen vínculo, y se entiende que sería importante, oportuno consultar por medicación de depósito para fortalecer la adhesión al tratamiento farmacológico. ¿Qué pasaba? Pasaba que ella, con los medicamentos que tenía, se encanicaba. Entonces, eso tampoco la ayudaba a poder adherir a algún tipo de tratamiento. Entonces, se dice, bueno, vamos a interconsultar. Pero ella no lo tomaba bien cuando le dijimos eso. Y eso empezó a hacer ruido en el equipo de salud, ¿no? Nos devolvían cosas como, bueno, parece que no quiere ayuda. Parece que, ¿a qué van? Si no hay demandas. Si ella no tiene un pedido, no quiere nada. Entonces, yo ponía algo así como, suposiciones que proyectan derivas truncadas, justificando un no accionar, culpando al otro, a Leonor en este caso, del fracaso de nuestros dispositivos, psicoeducativos, normalizadores, y desviándose hacia lo que nos asegura el éxito terapéutico. Cuando yo escribí este trabajo, hoy no lo pude traer por el límite de tiempo también, hice todo un análisis institucional de la intervención en sí misma, ¿no? Porque esto no es cualquier intervención de salud. Esto es la intervención de salud en el marco del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ministerio del Interior de por medio. Entonces, cuando pensamos en la palabra rehabilitación, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos pensando en la rehabilitación que tiene que hacer el INR? ¿Qué hacemos nosotros los psicólogos con esos encargos? Porque cuando pensamos en el malestar psíquico en la policlínica, ¿es lo mismo que si pensamos en el malestar psíquico en el consultorio privado? ¿O es lo mismo si lo pensamos en el malestar psíquico en un centro de privación de libertad? Entonces, cuando pongo esto de psicoeducativos y normalizadores, lo que trato de decir y lo que tratábamos de pensar en ese momento con Joana es cuando irrumpe la efusividad, es lo mismo si estamos en un centro de privación de libertad el abordaje que hacemos, que si lo hacemos en un centro de salud de primer nivel o de segundo nivel, como poder pensar alguna de esas cosas. Luego de varios encuentros y de su insistencia en la muerte, me voy a matar, en el quinto me cuelgo, el quinto era como la parte de más encierro de la cárcel, estoy zarpada de vivir. Por primera vez le pudimos devolver algo que necesitábamos encuadrar y le dijimos básicamente, no te podemos ayudar a morirte, pero sí te queremos ayudar a que te sientas mejor. La siguiente, por favor. A los tres meses, los intentos de autoeliminación habían disminuido, nos veíamos semanalmente, la modalidad de la sesión era casi siempre un soliloquio continuo, de ella llegaba, se quejaba, se enfadaba respecto a su vida en el contexto de la privación de libertad, nos pedía algo, un día era un cuaderno, otro día eran caravanas, quería la intercancelaria con el padre, quería ir al Bilar de Bo. Después narraba lo que no había sostenido esa semana, el peculio, el peculio es tipo, ponele que podés barrer esa semana, te toca barrer, ya no lo podía sostener, no podía sostener la adhesión al tratamiento farmacológico, y después de todo eso que hacía, se distendía y empezábamos a intercambiar en pro de esto, de qué era mejorar su estar en la prisión, y ahí me remito a esto de estar en salud, y no la salud, que sería como muy antagónico y difícil de pensar en ese contexto. Y ahí traigo algo sobre el desborde del encuadre, en ese momento la cárcel de mujeres con madre, de madres con niños, estaba en el molino, era otra cárcel, y en ese momento hubo una reestructura edilicia, y pasó como anexa, entonces la cárcel de mujeres estaba como reestructurando, y el centro de salud se movió del lugar. En eso de que se movió del lugar y se reestructuró, un día llegamos y no teníamos más el consultorio de salud mental, entonces teníamos que ir al vacunatorio, atender, y éramos los únicos que no teníamos consultorio, todos los demás médicos tenían consultorio. Entonces llegamos al vacunatorio, que era nuestro nuevo lugar, y llega ella castaneteando los dientes de frío, vestida de verano en junio, con un ojo negro, el seño fruncido, y dice que en Canicaba se pegó con la cama. Le interpelamos, la verdad es su discurso, esto fue a la sesión siguiente, donde le habíamos dicho que sería bueno, capaz, un piportil o algo así, o consultar por algo de eso, y a ella no le había gustado nada. Llega en ese estado, nosotros le decimos, ah, sí, te pegaste con la cama, decimos la verdad, ponerle, ¿no? Entonces yo ahí lo que escribí era, ¿cuál verdad? Una que nos deje la sensación de que confiaban nosotras las psicólogas, o sea, ¿para qué le estábamos pidiendo que nos dijera algún tipo de verdad? Y ella se enoja muchísimo, nosotras teníamos una mesa, estábamos de este lado, ella estaba del otro lado, y por allá estaba la puerta. Me acuerdo de las clases de encuadre de segundo año en este mismo salón, diciendo tienen que estar del lado de la puerta, yo me lo acuerdo así hasta hoy, no me lo voy a olvidar más nunca. Entonces ella nos dice, ¿ustedes qué hacen acá con el cuadernito? Nunca las vi arriba en las oficinas de los oficiales. Hablen por mí para que baje a un sector de menos encierro. Le planteo el encuadre de nuestro trabajo, como tantas veces, y le explico, que nosotras no estábamos ahí como para esas cosas, que ella lo puede hacer, y ella me dice, pero ustedes tienen mucho más poder que yo para pedir esas cosas. Y yo pongo acá, nos cuestiono un abordaje burocratizado, donde no gestionamos cada una de las cosas que exigían una proyección inacabada de solicitudes. Y a esto le siguen insultos, agravios, degradaciones, se para efusivamente, va a mi lado, abre la heladera que estaba llena de jeringas, yo quedé blanca, desfrí de miedo, y ella me miró y cerró y fue y se sentó. Entonces yo lo que hice, yo entendí que ahí había que terminar esa situación. El tema es cómo se termina una situación, qué hacemos los psicólogos, cómo se hace para terminar una situación así. Entonces, lo que yo decidí es, me levanté, salí de la sala, y yo ponía acá, ¿no? Es posible cerrar unidireccionalmente sin violentar, ¿no? Esa situación, ¿había forma de eso? Bueno, ahí lo que decidimos, Johanna se quedó con ella, me dijo que fuera a buscar a la guardia, para ir a buscar a la guardia, es como que yo fuera hasta aquella puerta, y todas estas eran celdas, ¿no? Era como ir a buscar a la guardia para que venga la guardia a sacar a... Era terrible toda la escena, era como cavarme el pozo así. Pero bueno, nada, lo pudimos como sostener, y cuando vinimos, ella que estaba como súper enojada, pasó a una posición súper pueril, donde nos pedía, por favor, que la vuelvamos a llamar, que a ella la hacía bien. Y ahí volvimos al equipo, ¿no? Las dos como muy movidas por toda esa situación. La recuerdo clarito a Johanna como diciéndole, bueno, así no podemos hablar, nos vamos a tener que sentar. No, era difícil, pero bueno, había que bajar un poco la intensidad. Y ahí en el equipo nos empezaron... Acá, el desborde del encuadre, ponía yo. El encuadre puede ser lo instituido, lo inmutable, lo que recubre las fuerzas instituyentes. También el encuadre puede ser el espacio necesario que posibilite la aparición de las fuerzas instituyentes sin la amenaza inminente de la demolición o la destrucción. En ese sentido, las crisis pueden ser momentos para la intervención o el análisis. Si producimos los dispositivos que den ocasión a su enfrentamiento, superando el miedo a la represión directa o a la autorrepresión, que acaban derivando en la apatía y la desmovilización de la acción y el pensamiento. Eso es de Zaidón. La siguiente, por favor. Al volver a ver al equipo de salud se refería a su peligrosidad. ¿No? Ya nos habían dicho no tiene pedido, no tiene demanda y ahora es peligrosa además. Ya está, ¿no? O sea, habían tantas más para atender aparte que, bueno, pasamos a la siguiente. Y bueno, y nosotras ahí lo que hicimos fue coordinar con la coordinadora del equipo de salud mental que ella tenía justamente no trabajaba directo en el servicio, eso nos ayudaba mucho como para poder pensar con alguien. Y ahí pensamos un poco, Mónica Rossi era la coordinadora en ese momento y la hipótesis que generamos es que capaz que ella nos estaba atacando a ver si la abandonábamos como la había abandonado todo y todo el mundo en toda su corta vida, ¿no? Entonces lo que hicimos fue reencuadrar. Volvimos a tener un encuentro con ella, no sé, pasaron dos semanas, volvimos a tener un encuentro con ella y encuadramos como los cuidados mínimos que podíamos tener para trabajar juntas en esto de que cuando cerró ese encuentro ella lo que nos decía es, ¿van a volver? Entonces ahí yo traía esto de podemos pensar aquel encuentro como un desborde del encuadre, como una intensidad, como un impoder, diría Persia. Esa potencia que aloja lo posible de la imposibilidad, un desborde de las lógicas que se imponen sobre los requerimientos para el encuentro clínico. Un pedido, el lujo de una demanda, ¿no? ¿Cómo poder generar una demanda cuando tu trayectoria subjetiva viene siendo la de no poder encontrarte, ¿no? La siguiente. Desborde estriado de signos de impulsividad, inestabilidad, actos autolesivos, comportamiento suicida, temor al abandono, intolerancia a la soledad, relaciones tormentosas, hostilidad impulsiva, demandante, irascible, pesimista, exigente. Esta también era una lectura de esa situación. Nosotras estábamos tratando de construir otra. Paralela, pero esa también era una. El tema es si nos quedábamos solo ahí parecía que no se podía intervenir. Estrias que codifican el caos que habita en Leonor y esa codificación despliega una axiomática que sostiene ciertas prácticas e intenta limitar otras, esas que queríamos nosotras, enmarcadas en esos recortes psicopatológicos desde el ámbito de la salud mental, reduciendo un campo de problemas, una multiplicidad de planos plegados en una singularidad que estalla a un imposible porvenir. Pero como plantea Persia, y si lo que queda es por vivir en lugar de porvenir, ahí traemos que los enunciados producen discursos sobre la posibilidad de tratamiento de un sufrimiento en base a los estriados preconfigurados en los que se puede depositar una existencia, ¿no? Esto, obnubilando el entramado de afectaciones que se producen en los encuentros. La siguiente. De ahí, sí, no sé dónde voy en la presentación, de ahí en más, con los meses comienza una leve mejoría conductual, logra comunicarse telefónicamente con su padre y con su tía, logra comenzar a producir ideas prospectivas. Pudimos devolverle, con el tiempo, con los encuentros, después de haber reencuadrado, pudimos devolverle el miedo que generan otros y cómo ese miedo la aislaba, la dejaba aún más desolada. Pudimos compartir acerca de las modalidades con las que se ha vinculado para defenderse del vacío que la ha habitado, de los desamparos, de las múltiples violentaciones que ha padecido. Pudo reconocerse en esos lugares, conectar pensamientos que estaban disociados, despilfarrados en un psiquismo que no lograba historizar, en una subjetividad construida a retazos de calle, donde se autodefinía en su grupo de pertenencia somos corte así. Corte así, signo lingüístico grabado en la piel de sus brazos, cuasi transparente de tajo. Esa piel, un borde maltratado de otros y por sí misma, al que le selló con tinta el amor a su padre y sus hermanos. Piel que envuelve la constitución de un psiquismo vulnerado, una subjetividad devastada. ¿Quién habla cuando habla? ¿A qué multiplicidad refiere su estar zarpada? Zarpada, estoy zarpada, decía siempre. ¿Podría referir al participio pasado del verbo zarpar que significa ni más ni menos que marcharse del lugar en el que estaba anclada? ¿Un lugar institucional que la priva de muchísimos derechos? ¿Un lugar en el que el equipo de salud que la construye psicopatologizándola? ¿Un lugar vincular en el que acomete contra cualquier potencial daño bajo la estrategia del refrán no hay mejor defensa que un buen ataque? La siguiente. Quedar atrapados en un estar infame sería reducir una multiplicidad de malestares a la conducta de un cuerpo, culpabilizarlo en una lógica de territorio moral donde el enjuiciamiento menoscaba todo arrebato de libertad. Encontrarse con el despliegue del arrebato, con la intensidad que propone y agenciarse de su impoder, posibilitó la novedad del acontecimiento, donde surge el lugar de un nuevo estar, un estar que se compone a partir de potencias. Dereza explica que estar a la altura de los acontecimientos es estar a las alturas de las intensidades, aunque eso a veces genere miedo también. Trabajar en el encuentro con subjetividades arrasadas por el capitalismo, donde la institución familia solo les queda un imaginario fragmentado, donde el Estado que debería haber velado por sus derechos se encarga de desposeérselos, donde la existencia deviene en vacíos, donde la propiedad privada se vuelve el cuerpo propio sobre el que se puede remeter, implicará posicionarse éticamente en los encuentros, en espacios lisos que dispongan el potencial de desterritorializar los estriados. El mar acaece inhumano, lo inhumano, como el viento, la lluvia, el atardecer, el árbol que se ve desde la ventana. Esta inhumanidad nombra, da, no obstante mantiene en reserva lo innombrable. El mar no promete el mar, da el mar, rompen olas, estallan espuma, rumorea furia o calma, difunde el perfume de la sal, todo eso da, antes de que alguien pueda pensarlo. El mar no ocurre feliz o desdichado, concita en silencio todas las emociones. El mar vive la soledad del instante, su cuerpo no comula con la esperanza. La humanidad tal cual la conocemos no puede admitirse como techo de lo posible. Tampoco conviene volver a confiar en que alguien la duque, la gobierne, la purifique, la medique. Lo inhumano transporta posibilidades todavía no capturadas por las formas humanas. Y creo que falta la última. Los arrebatos de Eleonor discontinuaron. Siguió yendo y viniendo sus modos, en sus intensidades, en su caos, en temporalidades discontinuas, agenciadas a acontecimientos vivenciales, zarpando, jugando, en nuevos agenciamientos que compongan libertades. Ella, de la soledad total con la que la encontramos, logró, no esa intercancelaria que siempre quería con su padre, sino, bueno, conectarse telegénicamente. Logró también conectarse con una tía y empezó a tener cierto mínimo vínculo con los hermanos. Cuando yo me estaba por ir, recibió una nueva evaluación, como les hacen en general de evaluaciones, y eso la hizo bajar un piso. Bajar un piso quiere decir de menos libertad a más libertad. De encierro, ¿no? Lo arrebatado de lo humano, ese devenir bicho, como despectivamente la llamaban, ese ruido incallable, esa parte de la libertad acontecimental composible, y es precisamente allí donde radica su potencia de libertad, en acontecimientos que se componen de resistencia de lo inhumano. Y por último, en contexto de Persia, que me pareció hermoso, que dice, se llama Los bichos van a ninguna parte, es de un libro del 2014. Alcanzar una dimensión sin tiempo, habitar el instante, liberarse de la posición, decidirse no siendo, zarpar de ir hacia, y del porqué en la barca de lo neutro, la utopía de ir hacia terminó en Auschwitz, y sin embargo Auschwitz se prolonga sin después de sí, se prolonga cada vez que la indignación repite, esto no puede ser cierto, esto no debería estar ocurriendo. Una cosa implica indignación, otra ingenuidad. La ingenuidad se sorprende ante lo que no comprende, la indignación se resiste a comprender lo que sí comprende. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias Dayana. Lo que vamos a hacer, si le parece, es lo siguiente. Vamos a ir a la segunda presentación de residentes, que es la de Camila Viera, la tenemos acá muy simpática en la foto, pero está en el Zoom. Vamos a pasar la presentación de, hola Cami, la presentación de Camila, yo le pedí justamente que la pasara grabada por si teníamos problema de conexión, y después abrimos un breve comentario, y después vamos a las otras presentaciones, ¿sí? ¿Me ayudás? Quiero ver si hay algún comentario, vos podés seguir el chat del Zoom, a ver si hay algún comentario. Sí. Muy buen trabajo, bueno, de Julia. Ahí está. Muy bien. Vamos a compartir pantalla que es, no, esta no es. hola a todas y todos. Hola. Bueno, acá vamos con la presentación de Camila Viera, a ver si se escucha. Tenemos que compartir acá. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Camila Viera Cash, soy licenciada en psicología, también, bueno, me especialicé en servicios de salud, en el año 2016 ingresé, finalizando en 2018, bueno, y la idea de hoy es poder presentar una de las experiencias realizadas en el marco del convenio entre ACE y Facultad de Psicología, en el marco del programa de practicantes y residentes en servicios de salud, llamado Grupo Psicoterapéutico con Púberes y Espacio de Acompañamiento a Referentes Familiares impacto de una experiencia en equipo de salud mental del interior del país. Bueno, un poco de la contextualización, quizás esto de contar que, bueno, Fray Ventos está ubicado ahí donde está en Mapita, que es la capital departamental del departamento de Río Negro, la práctica fue realizada en el Hospital General de la ciudad de Fray Ventos dentro del equipo de salud mental. Y, bueno, y un poco cómo fue diseñada esta intervención, por la parte de la parte académica dentro de los cursos editados por la docente de Muniz, fue que surgió como el interés de poder realizar un dispositivo grupal terapéutico con no sabía exactamente bien con la población con qué población y también poder evaluar esto, ¿no? Así que, bueno, fue también como como esto de poder en el trabajo conjunto con los y las compañías del servicio o bien ver quién les interesaba y por ahí surgió esto de poder empezar a diseñar también con la supervisión la facultad el dispositivo y, bueno, supervisar a medida que se fue realizando. Bueno, estos son los aspectos éticos, contamos con sentimiento informado por parte de los padres de los chiquilinas y el asentimiento por parte de ellos, ¿no? Como explicándoles de acuerdo a las leyes vigentes y tuvimos también el aval institucional por parte de la dirección del hospital. Bien. En cuanto al proyecto en sí, contarles que, bueno, que coordiné con una licenciada en psicología un colega Víctor Timote Acosta, quien está especializado, trabaja especialmente en niños en el hospital y, bueno, fue diseñado ashan 셨os Acosta 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 N종 Gracias. 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 En cuanto a los motivos de consulta, eran como bastante diversos, pero eran problemas situacionales y adaptativos frente a situaciones de violencia, abandono, pérdidas afectivas y dificultades vinculares con pares o con referentes dentro del ámbito familiar. En cuanto al objetivo general que nos planteamos, fue brindar tratamiento psicoterapéutico grupal a púbres en el equipo de salud mental del Hospital Reventos, y los objetivos específicos propiciar acciones de promoción, prevención y atención en salud mental a púbres a través de un dispositivo grupal, favoreciendo la creatividad y la emergencia de nuevas formas de producción de subjetividad, fortalecer aspectos afectivos, vinculares y comunicacionales que impactan en la vida cotidiana en la vida cotidiana de los y las púbres y sus familias, y promover el acompañamiento familiar, brindando un espacio de contención y reflexión conjunta en cuanto al desarrollo bio-psico-socioambiental de las púbres, así como del proceso singular de cada una. Bien, en cuanto a esto, volviendo un poco a esto, cuáles fueron los objetivos, o sea que en sí era el tratamiento psicoterapéutico, pero en realidad también estaban como estos otros aspectos para esto, y bueno, hay un objetivo que en realidad no está ahí, era esta otra parte como de evaluar el impacto, ¿no? O sea que eso lo realizamos a través de estas evaluaciones que fueron bastante arduas, bastante difíciles de aplicar, ¿no? Por momentos, pero que bueno, que permitió también tener como muchísimo material disponible para poder evaluar. Entonces, en relación a lo que tiene que ver con los referentes adultos, se realizaron entrevistas y cuestionarios, entrevistas al ingreso, entrevistas al final, y cuestionarios evaluando cómo veían a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, en distintas áreas, que después lo vamos a ver un poquito más. En cuanto a los chiquilines, se realizaron entrevistas y técnicas proyectivas, entrevistas de ingreso, entrevistas como al final, de cierre, individual, y también que ahí, bueno, se evaluaron y también cómo se seguía. Dibujo de figura humana, persona bajo la lluvia, house triperson, y cuestionario de ciego hidrativo verbal, esas fueron las técnicas proyectivas, en realidad. Referentes, en cuanto a los referentes de las instituciones educativas, se envió, a través de cada usuario, un cuestionario antes del ingreso, solicitando información en relación a cómo la veían en el ámbito educativo, y después del proceso. El tema ahí, lo que sucedió un poco, fue que nos faltó recoger algunos de los cuestionarios, porque fue sobre final de año, entonces en realidad algunos docentes nos enviaron los cuestionarios, y bueno, y ahí ese material quedó no del todo accesible para poder categorizar. Bueno, y en relación al proceso grupal, o sea, en sí, a evaluar cómo fue el proceso de ellos como grupo, más allá de como individuos, se realizó un collage grupal al inicio y al finalizar el proceso, y una producción individual de cómo ingresaron al grupo y cómo se sienten que se encuentran en el momento del cierre. Esas producciones fueron realizadas dentro de una de las sesiones grupales. Bien, entonces, en relación a la categorización, bueno, en la percepción general, de qué manera la pregunta era, de qué manera cree que el grupo influyó en su hijo o hija, o en el adolescente por el cual concurrieron, y bueno, esta es una de las preguntas, en realidad voy a citar algunas, de, disculpen que quizás, porque yo ya lo tengo bastante trabajado a esto, esta categorización fue en base a los cuestionarios a los referentes adultos, ¿está? Bien. Entonces, una de las preguntas era, ¿cuál es la percepción general de la manera en la cual influyó el grupo en él o el adolescente? Bueno, y seis de seis cuestionarios relevados destacaron cambios en relación a lo que los llevó a consulta. Destacando la mejoría en la comunicación, nos cuesta más cosas, hizo que aprendiera a hablar y a compartir con personas. Estos son como códigos en vivo, y bueno, dentro de otros, como evaluando un poquito todas las respuestas, surgieron estos ítems, como confianza en sí mismo, como una mejoría en la confianza en sí mismo, integración a los grupos, mayor expresividad, motivación, y mejoría en el estado de año. En cuanto al relacionamiento con bares, cinco de los seis cuestionarios plantearon que existieron modificaciones positivas, destacando mayor comunicación y descenso de timidez. Acá unas citas de las escritas de estos referentes. A partir de estas, porque en realidad fueron, casi en su totalidad hubo un padre, pero después el resto fueron mujeres. A partir del grupo empezó como a confiar en los demás, al punto de que se hizo dos amiguitas, que eso antes no era posible. Se relaciona mucho mejor, de a poco va perdiendo la timidez. Ese es el referente de otro. En cuanto al ámbito educativo, destacan que ven mayor motivación, entusiasmo, ánimo, a concurrir al centro educativo, mayor, mejor relacionamiento con compañeros o compañeras de clases, y en dos casos plantean que en realidad eso no era una dificultad, y que bueno, se mantenía el buen rendimiento. En cuanto al relacionamiento con los referentes adultos, cinco de seis de los referentes plantean mejoría, y uno plantea que se mantiene igual. Conmigo la relación siempre fue de confianza, al igual que con todos los integrantes de la familia. Se observa más extrovertida con su padre. Escribía una de las madres. Que ese papá justo era uno de los padres que logró sostener el proceso también grupal. En cuanto al grupo familias, o sea, al proceso ese grupal que ellos realizaron, las referentes adultas con nosotros, con Víctor y conmigo como coordinadores, ellos evaluaron. En ese proceso, como aprender a compartir, a compartir las experiencias, una posibilidad de reconocimiento de las dificultades comunes, y apoyo percibido por los integrantes del grupo. Esto es bien interesante porque no es solamente de la coordinación, sino también por los otros pares, digamos, ¿no? Experimentar el espacio grupal favoreció la visibilización de estas dificultades que son compartidas, así como las fortalezas de cada familia. Espacio de pensar estrategias y generarse preguntas que posibiliten movimientos. Hoy me veo mejor porque veo a mi hija un poco más segura y me da más tranquilidad. Referente de C. Los grupos paralelos funcionan como soportes mutuos, dado que cada miembro de la relación establece una situación de complementariedad. Si uno se modifica, influye en el otro a partir del interjuego de las identificaciones e identificaciones proyectivas, lo que amplifica los efectos terapéuticos. Esto es como básicamente esto de, como vemos, fuimos viendo, de que la posibilidad de trabajar con los dos grupos a paralelo fue realmente como que aceleró ciertos procesos subjetivos por los cuales los y las chiquilinas concurrían y también sus referentes adultas concurrían también, eran los que les preocupaba en relación a ellos. Acá tenemos entonces, acá hoy me hizo muy bien compartir mis expresiones, mis sentimientos más internos, me sentí conectada con los testimonios de alguna mamá. Referente de B. Además, el trabajo con grupos paralelos permite trascender la estructura individual y o familiar al brindar un modelo exogámico, donde cada integrante del grupo puede dar nuevos aportes. Entonces acá es poder hablar de lo que nos pasa y ver otras situaciones distintas para de esa forma ver nuestras fortalezas en nuestras familias, ya que todos tenemos problemas. Esta sensación de, bueno, no estoy sola con esto que me pasa, o no es solamente a mí que me pasa, o como salir, sacar el foco de esta sensación como de soledad. Entonces poder compartir con eso, también como escuchamos en esta referente, apoya a ellas en su función paternal. El grupo Familias aporta a la comprensión psicológica del vínculo con el hijo y con la hija, y estimule la capacidad de entender los problemas, por los cuales consultan, incrementando la capacidad de contener y acompañar a sus hijos y hijas. Comenzamos a venir, ella al grupo y yo a las reuniones, por ella nos estamos llevando mejor. Es decir, no solo la entendemos, mi esposo y yo, más a mi hija, sino ella también comprendió mucho más nuestra manera de ver y actuar con ella. Me sentí muy bien, libre, contenida, contenta, acompañada, muy agradecida por su apoyo, gracias. Otra referente. Bien, y ahí como concluíamos un poco, como si bien fueron notorios los movimientos, evaluamos que la frecuencia quincenal permitiría mejorar el acompasamiento de los procesos de los referentes con el de los chiquilines. Eso fue un poco que realmente a veces nos pareció de que un poquito quincenalmente hubiera sido, hubiera generado un mayor movimiento aún. porque a veces es como que sentíamos que incluso los referentes querían poder tener más frecuentemente también ese espacio. Bueno, y el espacio grupal familiar fue un espacio de sostén y acompañamiento mutuo, evaluado como positivo por sus participantes, espacio de encuentro con otros, así como con la posibilidad de volver a mirar, de mirar a sus hijos, a sus hijas, volver a oírles, para poder escucharles, y construir junto a ellas y ellos nuevas formas vinculadas. Esto es como un poco la síntesis de lo que vimos en cuanto al proceso que se generó entre ellos. También cabe destacar que en realidad los y las chiquilinas, o sea, evaluaban muy positivo el tema de que también sus referentes fueran a un grupo. O sea que también, como que era muy bien evaluado por las dos partes, era como que estaban en ese proceso juntos. Entonces creo que también eso le sumó a esto de, bueno, no solamente vengo yo, que tengo el problema, sino también vienen mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela, a trabajar sobre cómo poder acompañarme. Entonces creo que ahí eso también es muy potente, muy terapéutico en sí mismo. Bueno, y acá, como estamos de tiempo, como para finalizar les voy a mostrar, les voy a mostrar en realidad, algunos de los gráficos que aplicamos, en realidad puntualmente, este que les planteé, que era sobre cómo llegamos y cómo estoy actualmente, que fue aplicado en el grupo. Bueno, acá vemos a una de las usuarias, cómo llegué, y vemos como un poco hacia atrás sola, sentada, y después está como, bueno, un interés en comenzar a socializar, en cosa dice hola, con otras, más allá de que, bueno, persisten dificultades, para seguir siendo trabajadas, que está, bueno, acá es otra de las partes que vemos, como que quizás el proceso cuatro meses fue muy acotado, y sería interesante poder investigar en procesos un poco más prolongados, como un año, por ejemplo. Seguimos, bueno, acá tenemos a otra usuaria, bastante compleja esta situación, una situación de violencia, y bueno, y después, esta es el después, como ella, duelando en realidad este grupo. Antes, también, está mostrándose parcialmente, y el después como, esta sensación de envoltura de lo grupal, ¿no?, de estar acompañado. Acá tenemos otros. Antes, y después. Antes, este es bastante intenso, ¿no?, consultado por dificultades vinculares con padres, y lo pudo plasmar maravillosamente, me parece como, como está, todo su enojo ahí, y bueno, y este es el después, que acá, bueno, dice después, como canalizando a través de ahí el juego. Así que bueno, en cuanto a las, para finalizar, las potencialidades de los dispositivos grupales en el ámbito hospitalario, vimos que institucionalmente fue como muy positivo por el trabajo que se logró sostener, construir y sostener junto con el colega, evaluado muy positivamente por parte de las y las usuarias, que también en realidad esto de tener una frecuencia semanal, fue un acompañamiento muy, muy, como muy provechoso para los usuarios, y también para la coordinación, que tiene como, como esto que es la coordinación, de poder pensar con otro, eso también motiva, porque a veces en esto de, de trabajar en las instituciones de salud, tiene de que, de que uno tiende a trabajar, sobre todo en un hospital, más en policlínicas, individual, entonces, tiende a trabajar un poco más aislado, entonces poder trabajar con otro, también amplía la mirada, y poder como ir pensando las intervenciones, e ir evaluando, bueno, por dónde, qué es lo que uno va sintiendo transferencialmente, o sea, realmente es, es muy potente, esa posibilidad de trabajo con otro, este, y bueno, y los efectos terapéuticos de los grupos, que fue un poco lo que, lo que les quise expresar hoy, bueno, voy a estar ahora, también disponible para las preguntas, así que, bueno, eso es como un poquito todo, este, yo ahora sigo trabajando en la salud, ingresé por concurso, estoy trabajando en el mismo, en el mismo servicio, este, y bueno, y realmente, bueno, ahora situación sanitaria es bastante difícil de, de poder trabajar de la nivel grupal, pero, pero bueno, la idea es como, seguir fomentando estas prácticas, y que, que sean evaluadas también, ¿no? y, y supervisadas para poder ver, realmente el impacto, me parece muy importante, así que bueno, eso es todo, y muchas gracias por su tiempo. gracias Camila, vamos a sacar esto, vamos a sacar esto, bueno, no sé si, a ver, sacame el chat un poquito, porque así podemos ver, no tenemos preguntas, comentarios en el chat, en YouTube, ¿quién es? vos estás en YouTube, en el Zoom, bueno, nada, bien, perfecto, esto capaz que si se puede poner en, en mosaico, este, me parece que mejor, y acá, comentarios, gallery view, ahí está, comentarios, comentarios, con micrófono, con micrófono, con micrófono. No, en realidad felicitar a, a las dos, a Dayana y a Camila, que a Camila la conocí como residente, cuando entré en el primer año, en cuanto a Dayana, muy rico todo el análisis, es cierto que una postura posible, que ocurre en muchos servicios, en muchos equipos, es quedarse capaz con la sintomatología manifiesta, con la impulsividad, lo que genera, y bueno, también con la emoción que genera, en esa sintomatología, tú mencionabas, miedo, también pienso en frustraciones, debido a, a problemáticas, muy movilizantes, que conllevan, estos usuarios, pero en tu caso, se notó un movimiento, muy interesante, en cuanto a, a pensar en la implicación, ¿cómo? Ah, la cámara, está buenísimo, y bueno, la importancia también, de haber pensado, con otros, en tu caso, con otras personas, que tenían un modelo, de, de visualizar, y conseguir a la intervención, como el tuyo, y, por lo que se nota en la experiencia, claramente, el posicionarse, desde esa perspectiva, posibilitó, brindarle a la usuaria, otras condiciones, de posibilidad, para que pueda, expresar, y, generar otros movimientos, otras posibilidades, así que, felicitaciones, por, por el elaborado, y, bueno, de Camila, también, muy buena la experiencia, del grupo de niños, siempre trabajando con niños, los grupales, sumamente enriquecedor, también, fundamental, es trabajar también, con grupos de familiares, porque es importante, contextualizar, las problemáticas de los niños, y también, a modo de promoción de salud, trabajar sobre los entornos, en los cuales se desenvuelven los niños, si siempre, se me genera como inquietud, que seguramente, requiere de pensarse mucho, como equipo, en la implicación, el hecho de trabajar, tanto con los niños, como con sus propios familiares, pero, por lo que ha contado, y por lo que ya conocía de antes, fue una muy buena experiencia, así que, felicitaciones también. ¿Tenés el micrófono apagado? No, quería preguntarle, hola, buenas tardes a todos, una pregunta a Dayana, que es mera curiosidad, me quedé pensando, todo el tiempo que exponía, capaz que lo dijo, y yo me distraje, y es, ¿por qué motivos, la protagonista de su historia, estaba privada de libertad? Capaz que lo dijo, capaz que lo dijiste a Dayana, y no me, no lo escuché. Bueno, es una pregunta interesante, Julia, porque en realidad, una de las cosas, este, que el equipo, en aquel momento, me refiero, este, de esa IPPL, este, se planteaba, es si corresponde o no, leer la carátula, como se dice, este, de las personas que vamos a atender, ¿no? este, porque, porque, porque otra vez, ¿no? este, esto es, en el marco de, de, de una institución de privación de libertad, corresponde encontrarte con la persona, y que te plantee, este, su, su discurso, como cualquier paciente en cualquier lado, o corresponde que uno lea la carátula, antes de llegar a ese encuentro, ¿no? este, ella, ella, este, estaba privada de libertad, porque había, porque la habían agarrado en una rapiña, este, en el marco de un consumo problemático de pasta basa, terrible, en un momento de su historia, ¿no? Pero más allá de, de eso, que puede ser más o menos anecdótico, este, de vuelta, a mí me parece que, en principio, hay que encontrarse, ¿no? este, y, porque, si no puede ser, como un recorte que te, que te limite también, ¿viste? Puede ser material de análisis, o puede ser algo que, que te limite a cierta forma de encontrarte, este, entonces, no sé, me parece que es algo como para tener en cuenta como pregunta. Gracias, Dañana, sí, gracias. Camila, ¿querés decir algo? No, bueno, en realidad, en relación a lo que, hola a todos, a lo que, planteó ahí Seba, en la parte de esto de, de la, la, la implicación, en realidad, cómo trabajar con los grupos, eh, como que siempre el foco fue trabajando con los referentes familiares, en relaciones a las, y les, les púbeles, en realidad, no era, entonces, es como, como trabajar con padres, en consulta con niños, o con adolescentes, ¿no? O sea, como, como que en realidad no era, bueno, un proceso grupal, en el cual trabajamos, en las problemáticas, de, de este mundo adulto, en relación a sí mismo, sino en relación a, a, a las y los niños, así, en los púbeles, o sea, que está, que, que, que iba más por ahí, quizás, como, como contestar, que no, no fue una, una, como un problema, eh, visualizado, de repente, a veces cuando surgía, de repente, que se iba un poco, era también como volver a traer, bueno, acá estamos, ¿no? Lo mismo que hacemos en las consultas con, con padres, ¿no? En la clínica. Bien, gracias. Nuestro residente PPL, ¿no va a agregar nada? Más o menos la cosa sigue parecido, este, sí, en CNR, y estoy con Joana, y todo, o sea, claro, sí, este, pof, eh, y, a ver, muchas de las cosas que contaste, eh, siguen vivas y coleando, hoy, eh, y esa discusión, es una que se da, eh, permanentemente, es decir, este, la carátula, de cualquiera de ellas, quieras o no, se termina sabiendo, es decir, uno dice, bueno, vamos a escuchar a, a la persona, X, que tenés un nombre, un número de cédula, y, y nada más, y no sabés por qué te consulta, más que, pidió salud mental, o la derivó el médico, lo que sea, ¿no? Pero por un lado u otro, porque llegó, eh, por alguna vía, te terminás enterando, de, de por qué está ahí, ¿no? Sin que uno lo haya ido a buscar, a veces, y, y afecta, a ver, afecta por supuesto a la práctica, pero afecta, sin dudas, a la existencia de esa persona, dentro de la institución, digamos, ¿no? O dentro del establecimiento, digamos, ¿no? Porque, como dijiste, hoy también, esto de, el quinto sigue siendo, el peor de los lugares posibles, y abajo están, las que están más próximas, a irse, o las que recién, entraron por una cosa, leve, digamos, ¿no? Primaria, en fin, este, pero también pasa, que, no sé si en tu época pasaba, que pueden, del quinto bajar, al primero, y de rápidamente volver al quinto, es decir, no hay, por ejemplo, y un castigo que pueden ser, de meses, o a veces hasta de un año, que terminan quedando en el quinto, y, ¿no? este, y a esas personas, durante muchos meses, por ejemplo, nosotros no tuvimos acceso, será imposible ir a trabajar ahí, porque no las sacaban de ahí, y porque no teníamos lugar para trabajar, entonces, quedaron aisladas absolutamente de todo, por ejemplo, ¿no? Después, ahí es como para que se represente, en realidad son tres pisos, este, la unidad número cinco femenina, son tres pisos, y el quinto, es como una cosa, en realidad un lugarcito de más encierro, este, y el cuarto, digamos, este, ahí había como un consultorio particular, este, este, Camila Viera, como decía ya en Fray Ventos, que, este, está trabajando en el mismo lugar donde hizo la residencia, y hoy tenemos la alegría de confirmar que Karina Maestro, Aline Sabani, y Pablo Casal, que salieron, terminaron la residencia en diciembre, han ganado concursos en Facultad de Medicina y Salud Comunitaria, o sea, que la formación, ¿no?, implica un, un plus importante, y bueno, y estos primeros esbozos, pasos a investigar, sistematizar, pensar las intervenciones, bueno, hacen un, este, sí, la idea es que la psicología vaya dejando una marca, una huella, un surco, ¿verdad?, este, para tener un lugar relevante dentro del sistema de salud, ¿no?, no solamente el lugar donde se manda para resolver lo que no puede resolver otros, sino que, este, bueno, tener nuestras propias propuestas, estrategias, este, nuestro propio conocimiento, ¿verdad?, para poner al servicio del equipo. Bien, este, les agradecemos todos, a todos y todas, por haber venido, por haber llegado hasta aquí, con todas las interrupciones, pero bueno, también era importante venir presencial, así fue pedido por el decanato, de que estuviéramos presente, de que llenáramos un poco los espacios, con el cuidado correspondiente, y bueno, hay que hacer otra, para mostrar todo, como decía Marisa, este, habría que hacer un congreso de cinco días, de la mañana a la noche, porque, diez años de experiencia, es pila, pila, pila de tiempo, este, simplemente esto ha sido una muestra. Bueno, gracias a todos. Gracias.